Queridas amigas y amigos de Yo Influyo, hoy quiero platicar con ustedes un tema que ha estado en los medios de comunicación en las últimas semanas, que es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y que ha sido evidentemente criticado y planteado por la Congreso Nacional de Gobernadores como un sistema que no está sirviendo porque, según argumentan, está dejando a los delincuentes fuera cuando son puestos a disposición ante un juzgador. Lo cierto es que la mayoría de los gobernadores no han estado revisando con certeza y con eficacia todos estos procesos legales que tienen que ver justamente con la integración de las carpetas de averiguación y de investigación que se dan en las entidades federativas. Es decir, el artículo 19 constitucional es muy claro señalar cuáles son los temas en donde se requiere prisión preventiva oficiosa y el artículo 19 establece como parte de esta de esta prisión preventiva oficiosa a la delincuencia organizada. ¿Qué está sucediendo? Evidentemente hay una omisión del gobierno federal al no atraer casos como el robo de combustible, por ejemplo, en donde se ha demostrado incluso por la propia parecetal Pemex que el robo de hidrocarburos es un robo que se está generando con una mafia y con el crimen organizado, evidentemente delincuencia organizada, que está haciendo este trabajo y que está queriendo dejarle el papel a los gobiernos estatales. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que todo el mundo se echa la bolita para saber hacia dónde puede ir o no el castigo de delincuentes que están cometiendo delitos que son evidentemente graves. La delincuencia organizada ha diversificado enormemente sus actividades. Lo más importante es que ahora en estos planteamientos que está haciendo la Conferencia Nacional de Gobernadores se tenga con claridad y se tenga con precisión que en México lamentablemente no existe la investigación. Nuestros ministerios públicos no hacen trabajo de investigación y por eso se genera tanta impunidad. No es el sistema lo que está fallando, es justamente la capacitación de los servidores públicos, de las procuradurías, de las fiscalías, incluyendo la Procuraduría General de la República, la que tiene, por supuesto, ciertas fallas que tenemos que revisar. No hemos planteado con toda precisión cuándo es que este sistema puede mejorar las condiciones de que no haya impunidad en nuestro país. Yo estoy segura que si se aplica correctamente este sistema de justicia penal acusatorio, no tendríamos esos problemas en donde el juez, el juzgador, tiene que dejar libres a los delincuentes porque no se están acreditando los delitos. No tiene que ver con el sistema, tiene que ver con la formación, especialización de los ministerios públicos. Me parece fundamental que hoy retomemos que este tema es para nuestro país un gran avance y que no puede echarse atrás simplemente porque los gobernadores están presionados por el gobierno federal, no sólo desde cómo combatir la delincuencia organizada que es facultad del gobierno federal, sino también hoy que viene el presupuesto y que van a ser presionados para aprobar, entre otras cosas, un mando único que quiere presionar al Congreso o una ley de seguridad del interior, sin discutirse siquiera, porque quien está poniendo la agenda en este país se llama PRI gobierno. Y me parece importante que no nos dejemos chantajear como Congreso de la Unión ante la agenda que el PRI está queriendo imponer para salirse con la suya.